Bienvenido a un nuevo episodio de Sneak Peek, completamente dedicado a las Navidades. Hoy os llevaré a descubrir la Navidad encantada de Disney, mi temporada favorita de todas, y finalmente podemos disfrutarla nuevamente en Disneyland París. La música, las luces e incluso un nuevo desfile navideño nos harán disfrutar más que nunca de la magia navideña. ¿Estás listo? ¡Vamos allá! No es Navidad hasta que no hayamos visitado el taller de Santa, y mira eso, da la casualidad que está aquí mismo en Videópolis. ¡Echemos un vistazo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Eso es! ¡Muchas gracias Santa! Durante la Navidad encantada de Disney, Mickey y sus amigos también comparten la magia de las fiestas, pero ¿quién podría estar aquí hoy? Un pato famoso tal vez, no puede esperar a ver. ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? ¡Vuestras ropas son fabulosas! ¡Vamos a hacernos un selfie! ¡Muchas gracias! ¡Disfrutad las vacaciones! ¡Nos vemos pronto! Estoy en Main Street USA en Emporium para encontrar el toque perfecto que completará mi atuendo navideño. ¡Ah! Y veo varios adornos navideños aquí. Déjame mostrarte este. ¡Es el que más me gusta! ¡Ya lo tengo en el árbol de mi casa! ¡Es tan bonito! ¡Lo encontré! ¡Este es el indicado! ¡Está vendido! ¿Qué piensas? ¡Me encanta! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Que tengas un buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Todas estas luces, todos estos árboles... Esta es exactamente la razón por la que me gusta tanto la Navidad. Y cuando veo estos árboles, lo sé. La Navidad está aquí. Es casi la hora de que veamos por primera vez el desfile de Navidad deslumbrante de Mickey. Más de 200 personas trabajaron en él durante más de dos años. 37 personajes de Disney se unirán a la diversión. Y déjame contarte un secreto. Pude ver cómo se ha preparado la temporada durante varias noches. Echemos un vistazo. Soy Jan, y soy la productora de La Navidad Encantada de Disney, aquí en el Parque Disneyland. El papel de un productor es asegurarse de que se lleve a cabo un proyecto completo desde el principio hasta el final. Como puedes ver, están sucediendo muchas cosas. Varios camiones circulan porque es una noche importante, y traemos el gran árbol de Navidad a Town Square. Hay grúas, semiremolques, todo lo que necesitamos. Mucha gente para traer todo lo que necesitamos para que podamos poner este famoso árbol que trae alegría a nuestros visitantes. A todos mis equipos, bravo, sois fantásticos. Gracias a vosotros podemos crear toda esta magia en Disneyland París. Y a nuestros huéspedes les diría, asegúrense de disfrutarlo. Ven a vernos para celebrar la Navidad juntos. Es tan asombroso, me encanta este desfile, tiene de todo. Tiene colores, tiene el vestuario, la música, carrozas increíbles y no puedo esperar a que lo veas. ¡Suscríbete al canal! El día casi llega a su fin y espero que lo hayáis disfrutado. La Navidad encantada de Disney traerá la magia de las fiestas a nuestro resort hasta el 9 de enero de 2022. Y como la Navidad siempre tiene algunas sorpresas extras reservadas, estoy emocionado de anunciar que nuestro asombroso espectáculo nocturno Disney Illuminations estará de regreso a partir del 21 de diciembre para iluminar nuestro castillo una vez más. Espero os haya gustado esta visita y os deseo felices fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!